Lo de normal me lo hago yo, pero últimamente es que estoy con desgasteis con un placer porque directamente me lo hago aquí, de domicilio, de domicilio pero claro, tomar un restaurante con un desgasteis que lo haga bien No, no. No, no, no. Mi***, no, tenías que haber comido la zona y venir conmigo. Empieza la cuenta, la cámara está abierta y lista para que la vaciemos. He subido de nivel. Me apetece una mejora. y aquí hay un escudo de la salida para la gente y ahora estoy escuchando pasos tío los tengo yo me disparo un payaso pero no está muy elevado no me ganó no entran no entran no estamos por años pero se trata de la vida de mierda como me ha matado Dios es que es horroroso soy el que es que es horroroso soy el que es horroroso soy el que es horroroso marico el último Si me ha visto encima, no, si encima, encima me verá el filipollas, no, si me dará la última bala, si me dará la última bala, eso es normal, eso es pasa por no llevar healer tío. Tengo la cámara de oro, no pongo el filipollas, aquí hay una mochila nivel 1. NVIDIA SSLI, no sé si tú lo conoces, no sé cómo se llama, el DSL, vamos, se apoya la inteligencia artificial para que se vea mejor el juego. Sí, 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 es a lo que te refieres. A Dios te lo noto como más claro al fuego y todo, digo, hostias. Por cierto, si ve alguna mochila me avisa. Alas desplegadas. El anillo se cierra en un minuto y está bastante lejos.